Bien, tenemos detalles ahora sobre el incendio que lamentablemente dejó dos guatemaltecos muertos en Estados Unidos. La cifra se elevó recientemente. La atención de los medios nacionales se centró ayer en lo ocurrido en Charlotte, Estados Unidos. Una pareja de guatemaltecos que emigró hace varios años hacia ese país y que logró crear una familia, fue víctima de un pavoroso incendio registrado dentro de su hogar. A más de 24 horas de registrarse el siniestro que le cobró la vida a dos pequeños niños, las causas del fuego siguen siendo inciertas y todo apunta a que una veladora mal colocada debajo de un cortinero fue la razón por la cual se registró el incendio dentro del hogar. La noticia sigue dando de qué hablar, no solo por la vida de los dos pequeños angelitos que se perdieron, sino porque hoy se conoció que la madre de ambas víctimas murió. Se supone que la mujer dejó de existir después de tener una crisis médica esta madrugada. La mujer era originaria de Concepción, Quetzaltenango. Contrajo matrimonio con otro guatemalteco que también migró hacia la nación americana y que se salvó de morir de la tragedia porque él tenía turno nocturno en su trabajo la noche del siniestro. En cuanto a las causas de las llamas, la policía cree que también una falla en el sistema eléctrico pudo haber sido la causa del fuego. La tragedia familiar para la cabeza del hogar Clemente Méndez no se acaba allí. El hombre aún tiene en estado delicado a otros dos de sus hijos. Según el reporte médico, el pequeño Axel Camilo Méndez de tres meses y Abner Francisco Villagueres de siete sufrieron heridas de consideración y deberán permanecer un buen tiempo internados en un hospital. Qué triste final definitivamente, pero es la realidad y ahora lo que corresponde es que las autoridades de nuestro país con representación allá en Estados Unidos agilicen el proceso para repatriar los cadáveres. A tres personas se eleva la cantidad de fallecidos tras el incendio que se originó el pasado 2 de enero en el hogar de una familia guatemalteca residente en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Jorge Archila, consul general en ese estado, informó que los restos mortales de los menores de 2 y 8 años, así como los de su progenitora, serán repatriados para darles cristiana sepultura en Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. De momento falta definir la fecha debido a que aún se realizan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento ya hemos tenido confirmados el fallecimiento de dos niños que vivían ahí, un niño de 8 años y una niña de 2 años, y el día de hoy, por la mañana, ya nos confirmó la familia que la madre también falleció. falleció, no a causa de quemaduras por el incendio, sino que por inhalación de humo, hemos estado apoyándolos en eso, ya en coordinación con la familia, ellos han decidido que eso detormen los niños y la señora a Guatemala, Concepción Chiquirichapa, que están quemando, estamos apoyando, creo que ya escutieron una funeraria, y estamos esperando la dama, creo que ya el miércoles va a ser el velorio que van a hacer acá, y esperamos en qué más se les va a poder apoyar. Actualmente, hay dos menores hospitalizados tras el voraz incendio que afectó la vivienda de la familia Méndez Sánchez. El niño de 7 años parece que está mejorando, cada día ha estado mejorando su condición, el bebé de 3 meses, que también está en un estado muy vulnerable, no ha mostrado todavía mejoría, y es completamente entubado. El cónsul Jorge Archila confirmó que los gastos de repatriación serán costeados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El cónsul Jorge Archila. El cónsul Jorge Archila.